¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya va siendo costumbre en el canal, les traigo los nuevos extras del final de Kimetsu no Yaiba. Así es, al parecer esta fue la semana de Kimetsu no Yaiba, ya que como sabrán salió el último tomo del manga y ha habido increíbles revelaciones que les he estado trayendo en videos anteriores y muchas gracias por el apoyo que le han dado. Pero en esta ocasión creo que ahora sí ya son los últimos extras que se van a revelar, aunque son bastante interesantes, ya que nos revelan más acerca de la historia de Tanjiro y sus amigos, además de también información sobre la nueva generación de Kimetsu no Yaiba y la verdad es que estuvieron excelentes. Otra cosa que sucede es que nos marcan una puerta para el posible Kimetsu no Yaiba Next Generations, pero bueno, ya lo estaremos comentando a lo largo del video. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la parte principal de estos extras nos presenta la llegada de Tanjiro, Nezuko y Nosuke y Zenitsu a la casa de los Kamado, mientras observamos como Tanjiro y los demás le rezan a la tumba de su familia, debido a que sabemos que en ese lugar estaban descansando y todo esto se dio después de la batalla contra Musan. Se nos comenta que Tanjiro y Nezuko recibieron ayuda de muchas personas y gracias a eso pudieron regresar, agradeciendo a todos aquellos que hicieron un sacrificio para que Tanjiro lograra su objetivo y Nezuko pudiera regresar a ser humana. Pero finalmente fueron capaces de cumplir su misión y en ese momento, después de tantas dificultades, finalmente pueden continuar viviendo. La verdad es que me habría encantado ver todas estas escenas, ya que creo que son muy importantes para darnos a entender lo que se logró y cómo nuestros protagonistas pueden ser felices. De verdad, me habría encantado un capítulo adicional en Kimetsu no Yaiba. Esto ya lo había comentado en otras ocasiones, pero la verdad es que a mí me habría parecido perfecto agregar esto. También se nos dice que en este momento sus vidas son la suma de muchas otras, por lo que harán lo posible por vivir al máximo el tiempo que les quede de vida. En una escena bastante conmovedora de Tanjiro y Nezuko orando a su familia. Mientras observamos cómo aparece su familia, obviamente en forma fantasmal para decirles bienvenidos a casa. Al parecer Tanjiro y Nezuko logran sentir la presencia de su familia, por lo que ambos voltean a sus espaldas para encontrarlos, pero obviamente no pueden verlos. A pesar de esto, ellos se miran fijamente y comienzan a llorar en una de las escenas más sad del episodio, pero también son muy alegres. La verdad es que esto me encantó. Observamos cómo después de que Tanjiro y Nezuko entran en llanto, Zenitsu no pierde la oportunidad y lo hace también. Después Inosuke, que probablemente no sabe qué está ocurriendo, empieza a desesperarse, pero finalmente decide abrazar a sus amigos. De verdad, estas interacciones con Inosuke dan vida a cualquiera. Pero bueno, ahora sí observamos cómo los chicos entran a su casa y se dan cuenta que el abuelo Saburo y todos los del pueblo limpiaron la casa, ya que les habían dejado una carta. Incluso habían reemplazado los tatamis y los armarios por unos nuevos y obviamente todo el pueblo se había esforzado para que la bienvenida de Nezuko y Tanjiro fuera muy buena. La verdad es que yo siempre sospeché de ese abuelo, pero bueno, al parecer mis sospechas eran infundadas y es un buen tipo realmente. Vemos cómo Zenitsu está feliz de ver la casa donde vivieron Tanjiro y Nezuko, mientras Inosuke siendo el guerrero que se pone a inspeccionarla para determinar que no haya ningún peligro. Es en ese momento donde se encuentra unos rayones en un pilar de la casa sabiendo que esos eran arañazos de una bestia que jamás había visto. Pero bueno, en ese momento Tanjiro le explica que eso realmente son las medidas de todos cuando iban creciendo, ya que sabemos que es un clásico familiar que a los niños se les mida la altura en esta perspectiva. Vemos que Inosuke siempre con esa energía dice que él va a superar a todos los que están registrados en ese pilar. Mientras tanto pasamos a una de las mejores escenas del episodio, que es Nezuko diciendo que tienen que limpiar antes de que oscurezca. Pero esto no termina aquí ya que en primera instancia vemos a un Zenitsu completamente enamorado de Nezuko observándola y por otro lado Nezuko le dice a Inosuke, hermano Inosuke. La verdad es que como dije, estos extras son increíbles. Y ahora sí continuamos con las escenas donde se nos dice que habían soñado con un futuro brillante, viendo personas importantes con una sonrisa donde todos viven felices sus vidas. También observamos como Kiriya Uyashiki y sus hermanas ya tienen la oportunidad finalmente de vivir una vida completa como niños, como debería ser, diciéndonos que ya no hay amenazas de algo cruel, lo cual es un sueño. También tenemos la oportunidad de ver la finca Mariposa, donde se encuentran Aoi, Kanao y las niñas también conviviendo, porque ahora obviamente ya pueden ser felices y vivir en paz. Continúan las frases diciéndonos, pero incluso ahora no puedo estar contigo. Mientras observamos a Usui con sus esposas viviendo la vida loca claramente, y también observamos una escena de Senjuro con su padre, que al parecer ya pudieron reconciliarse. También observamos como Sanemi parte en busca de su propio camino y obviamente pues para dejar descendencia como se nos había comentado. Mostrándonos la frase, también espero que todos puedan seguir viviendo. Espero que puedas esforzarte por vivir, si tú fueras yo dirías lo mismo. Mientras observamos una bella sonrisa de Tomioka para culminar estas escenas, y de verdad que Tomioka y Sanemi estén sonriendo da mil años de vida, hay que decirlo. Pero ahora sí damos un salto temporal yendo directamente con el nuevo Tanjiro, la descendencia del Tanjiro original, el cual como sabemos está viviendo su vida tranquilamente, además de siempre estar durmiendo. Diciendo que le gusta dormir y que recientemente había soñado con la abuela, así que quería seguir durmiendo. Aclarando esto, la abuela que él menciona es realmente la hija de Tanjiro, por lo que como sabrán Tanjiro es su tatarabuelo. Se nos comenta que cuando estaba en el jardín de infantes, la abuela le contó sobre los demonios de hace mucho tiempo. Lo recuerda claramente porque esta historia la asustó un poco, pero entonces el hermano del nuevo Tanjiro se enojó y dijo que los demonios no existen. Y así es niñito, los demonios no existen, pero eso es gracias a toda la generación que se sacrificó, así que no me gusta tu actitud, solo lo dejaré ahí. Pero entonces la abuela, hija de Tanjiro obviamente, dijo que tenía razón, porque exactamente su padre se sacrificó por eso, solo quiero que los niños lo tengan en claro por favor. Y bueno, la hija de Tanjiro comenta que la tatarabuela y el tatarabuelo trabajaron muy duro para derribar a los demonios. Mientras el nuevo Tanjiro se preguntaba qué habrá pasado con todas esas personas cuando vivía el tatarabuelo, ya que posiblemente debieron haber reencarnado y vivir felices con las personas que amaban. Mientras que el hermano del nuevo Tanjiro decía que eso era una tontería, un clásico tsundere este tipo. A pesar de esto, el nuevo Tanjiro seguía creyendo que ellos debieron haber reencarnado y vivieron felices en algún lugar del mundo. Diciendo que ya sea tristeza o soledad puede desaparecer con esa esperanza. Mientras tanto comenzó a pensar que sería genial si los demonios pudieran reencarnar en la próxima vida, ya que sabemos que por lo que se nos mostró en este Next Generations, los demonios no alcanzaron a reencarnar debido a todas las cosas que cometieron, incluso la propia Tamayo. Pero gracias a la frase del nuevo Tanjiro, se nos dice que eso llevará mucho tiempo, pero algún día los dioses también perdonarán a los demonios. Ya que siendo sinceros, el mismo Tanjiro se sentía culpable al derrotar a los demonios, debido a que sabía que eran controlados por esa maldición demoniaca y realmente ellos no habrían hecho eso de seguir siendo humanos. Por lo que está claro que merecían ser perdonados. Pero bueno, continuando con los pensamientos de este chico, se pregunta qué tipo de personas eran el tatarabuelo y la tatarabuela, mientras observamos a Tanjiro y Kanao de espaldas. Algo que me llama la atención es que al parecer se convirtieron pareja muy poco tiempo después de la derrota de Musan, así que bueno, algo ya había por ahí, espero que en algún Gaiden se llegue a mostrar más acerca de su relación y también de los otros Chips, ya que muchos no están satisfechos todavía con las historias que se nos han mostrado, así que un Gaiden podría arreglar las cosas al respecto. También el chico continúa diciendo que envidia a los que lo conocieron y quería saber qué comida les gusta, qué colores les gustan, ya que le gusta saber sobre otras personas. Llegando ahora sí con una de las frases más importantes de este extra, ya que menciona que la vida de todos es una historia, incluso su vida es una historia con él como protagonista. Y la verdad es que si lo tomas desde cierta perspectiva, nos podría estar marcando que la historia podría continuar con este chico. La verdad es que estas frases te ponen a pensar, pero bueno, al final daré mi opinión al respecto de si es posible una continuación, de hecho tengo un video hablando sobre esto, pero bueno, cuando tienes un extra adicional y te mencionan este tipo de cosas, la verdad es que te ponen a pensar. Pero bueno, en los sueños del pequeño nuevo Tanjiro, se nos dice hace 200 años, incluso hace miles de años, hay tantas historias con estas personas. Mi familia, alguien que no conozco, lo único que le pertenece a esa persona es la historia que conoce. Y eso es muy valioso. De esta manera terminamos ahora sí oficialmente todos los extras del final de Kimetsu no Yaiba. La verdad es que me encantó la historia adicional sobre cómo llegan a la casa Nezuko Tanjiro, Inosuke y Senitsu, algo espectacular. Y como dije que me habría encantado que fuera una especie de capítulo 204.5 o que lo convirtieran en el 205 y Kimetsu llegara hasta el 206. La verdad es que no estoy muy seguro que habrá ocurrido en ese entonces con Gotoge, posiblemente no tuvo la oportunidad de hacerlo, ya que no creo que haya problema con la revista, sino más bien el tiempo y la finalización rápida que se le dio a Kimetsu en ese entonces. Y posiblemente ahora que se encuentra mejor, quiso demostrarnos estos extras que complementan de manera excelente la historia. Pero bueno, de esta manera damos por culminada la historia de Kimetsu no Yaiba y ahora sí hablemos un poco de ese guiño a Kimetsu no Yaiba Next Generations. ¿Es posible? ¿No lo creo factible? ¿O qué pasa? Bueno, de primera instancia creo que está muy claro que quieren apuntar o ver a una especie de reacción del público a esta mención para saber si habría cabida a una continuación. Desde mi punto de vista y conociendo la historia de Kimetsu no Yaiba lo veo un poco difícil. ¿Por qué? Porque se supone que la nueva generación es el sueño logrado de todo el manga de Kimetsu no Yaiba. Es la simbología de que el objetivo se cumplió. Ahora si pones nuevas amenazas a enfrentar a estos chicos, simplemente toda la historia de Kimetsu no Yaiba se iría al caño. A mi parecer no tendría sentido. Además que estamos acostumbrados a que Kimetsu no Yaiba sea bastante trágico y ver a los mismos personajes atravesar por situaciones trágicas una vez más sería bastante cruel a mi parecer. Pero bueno, sabemos que el mundo se mueve por el dinero y actualmente Kimetsu no Yaiba genera muchísimo de eso por lo que tampoco es una locura suponer que podría haber una secuela, la verdad. Ahora si es que existe una secuela, yo preferiría que fuera con otros personajes, como dije, para que si van a tener historias trágicas no nos duela tanto como repetir la historia con los personajes originales. También en el pasado hay mucho que contar ya que sabemos que Musan estuvo activo durante muchos años por lo que una especie de spin-off no sería descartable. Además de que los mangas Gaiden tienen mucho potencial todavía en Kimetsu no Yaiba, pero no sé, estaremos atentos a nuevas noticias. Sabemos también que ya se viene la segunda temporada o eso esperamos. Obviamente el estreno de la película la está rompiendo por lo que está muy claro que de una u otra manera tienen que seguir sacando material de Kimetsu pues para exprimir la franquicia porque eso es lo que se debe hacer. Pero bueno, déjenme su opinión en los comentarios qué les parecieron estos extras adicionales que por cierto pueden verlos en la página del trébol de 5 hojas que se los estaré compartiendo aquí abajo. Y también ustedes díganme qué les parecería una continuación de Kimetsu no Yaiba con estos nuevos protagonistas, los estaré leyendo. Pero bueno, ahora sí, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejar su like y suscribirse si les gustó el video. Y antes de despedirme, quiero agradecer a nuestros queridos miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.